y la vida es la edad pública como veis por lo menos es más apagado quiere transmitir ya y es que vamos el verdadero está en escorial el conde el conde la parroquia es nueva la armita de la panera y todo se nos va cayendo como por ejemplo el monasterio de San Martín que no se sabe ni donde estaba porque no tenemos ningún residuo solamente sabemos que en este monasterio de San Martín se dice que había hasta unos 200 y este era el monasterio antiguo y esto es lo que era el escritorio esto todo igual antes el monasterio antiguo eran las cuevas y después hicieron el de abajo en el año se lo llevaron a Silos y está en Silos y este ya es este le llamo yo el COVID-19 me ha costado 15 meses hacerlo pero como estamos cerrados casi día y noche la prueba de completar este es poco más o menos entonces claro al borde de la de la calzada habría muchas pequeñas aldeas como nos han explicado el cura cuando hemos estado en la iglesia que había pequeños monasterios que hacían como como de hotel o como para darle de comer a la gente la visita teatralizada que vamos a hacer vais a tener oportunidad la gente que se ha apuntado pues de poder ver la primera visita teatralizada hemos hecho varias pruebas y la verdad que está gustando mucho y vamos a comenzar con la visita bueno en principio yo soy el abad don Madurelo que os va a guiar por esta visita por nuestro cenobio rupestre y vais a poder conocer al escriba a Vigila que lo tenemos trabajando procuramos no molestarle porque es el que nos mantiene el monasterio de acuerdo con sus escritos podemos vivir perfectamente bueno estamos en un cenobio rupestre que tiene dos niveles que se ha conservado bastante bien a diferencia del otro que habéis visto allí la peña de albelda que tiene menos profundidad este todavía se ha conservado muy bien tenemos arriba un yeso espejuelo que nos ha defendido bastante bien las cuevas y las ha conservado hemos perdido 4 o 5 metros pero aún así tenemos bastante bastante para ver el nivel de abajo es un nivel más básico menos decorado que vamos a ir viendo y luego el nivel de arriba es un nivel mucho más decorado más bonito y donde probablemente trabajaba cuando empezaron a utilizar estas cuevas pues seguramente que en la caída del imperio romano cuando la presión de los bárbaros empezó a a las ciudades como Marea y demás pues se fueron retirando y empezaron a ocupar las cuevas seguramente estas cuevas empezaron como algo civil pero esos erenitas que fueron ocupándola pues fueron avanzando y se convirtieron en comunidad religiosa ya habéis oído la historia que os la han contado varias veces de que había 200 monjes son yo creo que es una exageración porque 200 son muchos para vivir en este caso el escriptorium que es el lugar donde estamos que es el barrio de las bodegas que aquí conocemos en la albelda sería la zona de trabajo que vamos a ver la zona donde los escribas trabajaban ¿de acuerdo? vamos a ver varios motivos por los que creemos que es un escriptorium otras fuentes nos dicen que esto podría ser un granero pero bueno vosotros al final de la visita podéis sacar conclusiones y ver los pros y los contras de una o y otra teoría ya os pongo en antecedentes que dos tres puntos importantes los arqueólogos nos explican ¿eh? porque en un granero han hecho eso ¿vale? entonces son tres puntos bastante bastante importantes vamos a dividir el grupo en dos la mitad va para allí conmigo y la otra mitad sube con Andrés arriba y luego nos intercambiamos ¿vale? esos no tienen visita teatralizada sería la estancia donde preparaban los perroninos habéis visto en el vídeo que hay que coger la piel rasparla secarla y demás entonces ¿por qué pensamos que podría ser que sea más grande y luego veréis que hay una especie de resto de la vida chica y un par de apuntes interesantes de esta sala y por toda la prueba están las marcas de los picos evidentemente como en cualquier calado pero estos son de la alta edad media yo cuando los toco todavía me emociono un poquito es muy duro la encilla es muy dura no es que un país no es que un país no es que un país no es que hay acá encima hemos hecho un estudio geológico nos han asegurado la parte que está que visitáis está firme y segura la parte del fondo no la visitamos porque esa podría tener algún peligro vale os he dicho lo de las marcas otro otro apunte muy interesante de esta sala es el techo bueno está en error porque alguien lo ha quemado porque esto lo comasco al dueño y me dice que fue lo que es que lo hace notar es la forma del techo normalmente cuando se hace un calado no se hace eso usted ha hecho un calado alguna vez ¿no? no pero vaya la más importante ¿cuál? que le va mucho sobre todo es por la venta no se os ha dicho hacer un códice y se trata de los concilios de las leyes y de todas las cosas que pasaban en el momento y me han traído aquí unos signos que me han dicho que se llaman números y los tengo que meter también en el en el códice y en eso estoy trabajando y tengo aquí una faena de miedo bueno habéis visto y yo sigo trabajando habéis visto estos signos en el vídeo sí por favor pasa no 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 no